Música 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 Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol El mariachi me acompaña cuando mando mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardientes como vos También el tequila blanco, todos van a dar sabor Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Música